Música maestro Juan Carlos Hay muchos pedidos de 13 Tuyo Tigre Con mucho gusto Ella ve 20 de nuevo Viene Juan Carlos Viene Hora Ídolo Este día 8 de mi cumpleaños Viene Hora Ídolo Máximo Cancio, el marquito Nuestro padre Don y Lidio Acuña Vamos a aprovechar Vamos a saludar ya a papá ¿Cuándo va a ser su cumpleaños? Este día 8 de mi 27 de noviembre ¿Yarajá? ¿Vale? ¿Yarajáta? Vamos a ver ¿Eh? Dale, ¿Yarajáta? Ya está Él está un poco enfermito Pero ya voy a Arajáta Y a él le dedicamos a este tema ¿Verdad? Sí A él, dale Ándate con el cálculo Bueno, pues ángase Ándate con el cálculo Con la gente a ver 20 de junio Y con esa ara bien Mero vací Con la sangre y huevo O el que pavo ha venido a Bolívar Ocho pitopuna en agua de gloria Dele la opetama mandó a la min Oscribí su pay Bajo a historia Damo ñarocuera Trece tuyutín ¡Suscríbete! Número a la min Ay, león, chateño, chique, eres tú, era mayor, caballero, orejo, viciar. La chorro de tigre, suele ser gobeo, más hora, iré, masito, oye, hoy me está tía, bebé, y te dejé, de no, el niño, gato, pego, a mí. Veinte bolíes, coge su vivando, echamos ahí, de Paraguay. Oiga, pera, me hipopiara, se va, regimiento, tres, escabichu, pochín. Oiga, pera, me hipopiara, se va, regimiento, tres, escabichu, pochín. Oiga, pera, me hipopiara, se va, regimiento, te dejé, de no, el niño, gato, pego, a mí. Oiga, pera, me hipopiara, se va, regimiento, pa moa, a raza, guarni. Oiga, pera, me hipopiara, se va, regimiento, te dejé, de no, el niño, gato, pego, a mí. Oiga, pera, me hipopiara, se va, regimiento, te dejé, de no, el niño, gato, pego, a mí. Oiga, pera, me hipopiara, se va, regimiento, tres, escabichu, pochín. Oiga, pera, me hipopiara, se va, regimiento, tres, escabichu, pochín. Número 13 es el regimiento, tamo ya, no me te oye pa Fortinanagua es el campamento, la muralla viva, oye Fortinanagua es el campamento, la arroica quita, se divisió Número 13 es el regimiento, solito el uno se batalló ¡Muy bien, muy bien! ¡Viva el Panaguay! ¡Viva el Panaguay! Muy bien, esta música también, con el permiso de don Acuña, Quiero dedicarle a mi querido padre, que fue excombatiente de la guerra del Chaco Don Pochoa Arreto, que hace 19 años falleció Para vos papá, que yo sé que estás presente acá, un abrazo grande ¡Buena, buena, buena!